En ese sentido, el pronunciamiento que ha llevado a cabo el Congreso el día de hoy significa una sorpresa para la Cancillería y también para nuestros socios y nuestros países amigos, en particular por cuanto su santidad, el Papa Francisco espera recibir el próximo lunes 17 al presidente Castillo en una audiencia, pero también hacer una visita en este mes de octubre que para el Perú es un mes muy importante por la religiosidad de la cual la mayoría del pueblo peruano vive y siente, dado que es el mes morado, enseñó los milagros, significa una decisión parlamentaria que sorprende cuando menos.